15 años de la hija de Andrale Garreta A pesar del aislamiento casi casi obligatorio en todo México y literalmente en todo el mundo Gracias a este padecimiento que nos ha afectado a todos Andrale Garreta se las arregló para organizarle una hermosísima fiesta a su hija Mia Rubín Durante el programa matutino que ella conduce Andrale Garreta compartió un video en el que se puede ver la casa de la también actriz Con muchísimos arreglos florales Además de un sinfín de globos dorados Los cuales fueron parte de la escenografía de la fiesta de cumpleaños que se le preparó a Mia Asimismo en el material audiovisual se puede ver a la familia entera de Andrale Garreta Es decir a su esposo Eric Rubín y a sus dos pequeñitas Los cuatro se presentan de una manera bastante elegante por el motivo que ya señalamos Al principio del video Andrale Garreta le dedica unas palabras a su hija Las cuales fueron hoy va a haber baile, va a haber cena, va a haber música y va a haber mucho amor Mientras que en la publicación la conductora escribió Y como ustedes han sido parte de nuestra historia y de nuestra familia Les comparto una probadita de este día tan especial En donde celebramos y agradecemos la vida y el amor Gracias de nuevo por todos sus buenos deseos y amor hacia nosotros Dios me los llene de bendiciones siempre Y que pase lo que pase jamás dejen de celebrar la vida En el video también se puede ver como Andrale Garreta le presenta a su hija al chambelán más guapo El cual es obviamente Eric Rubín En ese momento Mia lo abraza y se pone como a llorar de la emoción Además de esta increíble fiesta Mia también tuvo una pequeña sesión fotográfica Para que pudiera recordar para siempre esta fiesta de 15 años Dichas fotografías fueron compartidas por medio de la cuenta de Instagram de la jovencita Antes del festejo Andrale Garreta reveló como es que ellos se fueron preparando para esta celebración Sobre esto ella mencionó Para la decoración pedimos globos dorados Confetti de colores, luces y vamos a ver si funciona Ya después quedó listo Les cuento que Mia ama las estrellas Por lo que pedimos por internet muchos globos de estos Hay luces por todos lados Y globos en toda la zona donde va a ser la fiesta También aprovechamos que le enviaron unos arreglos de flores y unos regalos que ayudarán a la decoración Sin duda alguna uno de los momentos más especiales que nos compartió Andrale Garreta Fue el vals que tuvo su hija con su papá En el precioso video que nos compartió podemos ver como Mia está bailando con Eric De fondo se ve a Andrea y su otra hija que están bastante contentas Para después unírseles y terminar la pieza de baile bailando los cuatro Para finalizar el video podemos ver como le están cantando las mañanitas Mientras Mia tiene a la mano dos pasteles La verdad es que sí, para ella debe ser bastante difícil cumplir años Y festejar sus 15 años precisamente en medio de toda esta situación Yo creo que ellos estuvieron planeando alguna fiesta muchísimo más grande con todos sus amigos, familia Pero lamentablemente yo creo que lo tuvieron que cancelar O al menos suspender Pero como era obvio no podían dejar pasar una fecha tan importante para su pequeña De igual manera en su cuenta oficial de Instagram Andrale Garreta compartió un collage El cual tiene muchísimas fotos de cuando Mia era bebé Y en una hasta aparece a Andrea embarazada Parte del mensaje que Andrea le escribió dice así Hoy cumples 15 mía hermosa Tu vida es uno de los regalos más hermosos, mágicos, entrañables e invaluables que Dios nos pudo hacer jamás Te soñamos y te amábamos antes de tu llegada Te imaginamos tantas veces Anhelamos tu presencia desde lo más profundo de nuestras almas Solo Dios sabe cuánto Y después de varios intentos Días esperando la noticia de que vendrías E ilusiones que se desvanecían cada mes Meses que se volvieron años Sonrisas de esperanza Que se volvían lágrimas de frustración Y de pronto entendimos esas frases de El tiempo de Dios es perfecto Dios sabe por qué hace las cosas Y así fue el día que nos enteramos Que nos habías elegido y estabas en camino Uno de los días más maravillosos de nuestras vidas Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y déjanos aquí abajo en los comentarios Una felicitación para Mia por sus 15 años Además dime aquí abajo ¿Cómo festejaste tú tus 15 años? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales Nos vemos muy pronto Bye